Hola un saludo del youtube, les sale la necromancia de la ultima parte de la guía para toda la hornet man Este jefe no es muy complicado en realidad, con el arma indicada, en realidad las metodologicas son más fáciles con el arma indicada Esto es el chanetak debido a que en el anterior video no se grabó con audio, así que lo tuve que volver a hacer pero bajo este modo Así que tendré mucho jubilado de no morir acá, y poder terminar así la guía de los jefes tenga más novedad Vamos, esta cosa hay que dispararles para que no estén, ¡fab! casi, bien bien Vamos a saltar Vamos adelante Y... esta cosa es más disparar, bien Y hay que utilizar el arma de Tornado Man para eliminar al ultimo jefe de manera más sencilla A ver que este reloj no lo ve Y puede matar al jefe sin que nos quite nada de energía Vamos al arma Y... ¡ah! Y... ¡ah! Aparte... Vamos a matar Pasada Ruzi ya A ver si hay otro nuevo Y se puede llegar al final Listo Estoy muy cerca No, aquí está todo obviamente por final Al menos hacemos lo posible porque así sea Vamos... Tengo energía Vamos... Ah, vamos... Vamos energía Vamos... Vamos energía Ah, va... Oh, bien Justo lo que diré Vamos a hacerla... Si canso, no Bien Bien Ah, vamos... Falta poco a llegar al... Final A9 A9 Ahora vamos a derrotar el jefe final Quizá hasta tengamos un perfect... Nada... No lo creo pero... No va a salir intentado Eh... Con este... Este se derrota con la arma de... De magma... Man... Así que... Nos va a salir... Bastante sencillo... Esta arma de magma en verdad se puede cargar... Bastante útil... Para quitar... Mucha energía... Y así... Acaba... El último jefe... De la guía de... Megaman... 9 Nos vemos... Hasta pronto usuarios...